En el bloque anterior de nuestro programa, bueno, hacíamos una evocación muy especial a la creencia y que nosotros seguimos reafirmando en la esperanza de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y vaya si los hay, y quienes también están cultivando los valores de la familia, los valores morales, culturales. Estuvimos en la segunda edición del Family Day del Liceo Neruda. Hola a todos, estamos acá en la segunda edición del Family Day del Colegio Liceo Pablo Neruda. El Family Day es un día que venimos a compartir con las familias, donde buscamos que los padres se integren entre ellos, que jueguen con los chicos, que compartan. Hay diferentes actividades, se hace animación, se hace recreación, hacemos más o menos una hora de recreación y después los chicos quedan para jugar en diferentes rincones, los padres también, y bueno, comparten y comparten también unas hamburguesas entre ellos y diferentes campeonatos de truco, de vole, de un montón de cosas más. Estamos acá con algunos padres del Family Day, les vamos a preguntar, los tomamos sorpresa, les vamos a preguntar a ver cómo pasaron, qué les pareció la actividad. Espectacular, una de las cosas más lindas que disfrutamos fue cuando tuviste que hacer de perrito la prendita, pero muy bueno, la verdad que espectacular, estamos pasando muy muy bien. Bueno, muy bien, les presento a otro padre por acá, bueno, la verdad que pasamos bárbaro, sencillo y con intensidad, para disfrutar. Bueno, impecable, les preguntamos acá también una madre, la opinión femenina también corre. Gracias, estamos pasando divino, en familia, todo el mundo divertido. Tres papis acá, les vamos a preguntar cómo están pasando el día de las familias, si interrumpimos el partido de voleibol. Espectacular, precioso, divino, nos estamos divirtiendo un montón. Espectacular, lástima de la cotorra acá. Pero que yo te la voz, mirá acá. Bueno, no se ganaron premios ellos me parece. Más fuerte, cómo están pasando las niñas. Bien. Bien, más fuerte, cómo están pasando. Bien. A ver Rafael, decime cómo estás pasando Rafa. Rafa, te hablas. Rafa, cómo estás pasando. En la línea. Ahí, en el inflable, bueno. Decime cómo estás pasando el día de la familia, ahí mirando la cámara. ¿Cómo estás pasando? ¿Quién? ¿El futbolito cómo va? ¿Quién va ganando? ¿Los rojos o los azules? Yo. ¿Eh? Los rojos. ¿Los rojos? ¿Quiénes son? ¿Peñarón o Nacional? Ninguno. Rampla Junior. Muy lindo, muy hermoso, la verdad que se conjuntó un montón de gente preciosa y estamos pasando en un hermoso día acá, disfrutando con los compañeros. Muy, muy, muy buena, excelente, como bueno, desde el año pasado, este año, muy buena la actividad, muy lindo, muchas gracias. Muy lindo, muy emotivo compartir esto con todos los niños y con una familia más grande, ¿verdad? Bueno, acá también la de la opinión femenina, a ver. Precioso, la verdad me encantó. A ver, estamos acá con Lucas Barone y va a decirnos cómo pasó el día de la familia y qué es lo que más le gustó. Lo que más me gustó fue los juegos y también disfrutar con todos. Como disfrutaron todos de este Family Day en Liceo Neruda. Esta fue la segunda edición. Recordarles una vez más la forma de comunicación con nosotros, el teléfono de la producción 099 127 686. Así que bueno, nos convocan, nos sugieren, con mucho gusto estaremos donde ustedes nos estén invitando. También recordarles la forma de comunicación y agradecerles muy especialmente a todas aquellas personas que durante toda esta semana se comunicaron a través de Facebook, que es desde la costa. Y nos consultaban exactamente cómo pueden ver programas anteriores, porque ya cumplimos tres años, lo estamos celebrando con ustedes, tres años en forma permanente e ininterrumpida desde la costa. Nos pueden ver en YouTube, nuestro propio canal es Desde la Costa TV. ¿De acuerdo? La invitación ahora para compartir la pausa comercial y en instantes continuamos. Unidades con aire acondicionado, las 24 horas del día. Teléfono 437-24040 o mensajes de texto 0957-24040. Inmobiliaria Valiente vende. 48 hectáreas a 40 kilómetros de Montevideo, cuatro potreros, arroyo, tajamar, alambrados nuevos, excelente acceso. Inmobiliaria Valiente. www.inmobiliariavaliente.com 099-448882. Y recuerde, nuestra próxima gestión puede ser su negocio. Para tus 15 años, casamiento o reunión empresarial, Ariel González, organización integral de fiestas y eventos. Nos encargamos de todos los detalles, absolutamente todo incluido. Ariel González, fiestas y eventos. No dudes en consultarnos, 094-901-062 y 2292-1792. O visita nuestro local en Independencia, 1017, entre Avenida Artigas y Wilson Ferreira, Pando. Más de 30 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. Ariel González, fiestas y eventos. Varela del Puerto Eventos es una empresa dedicada al alquilar de insumos para eventos sociales y empresariales. Contamos con el equipamiento necesario para hacer de tu fiesta un evento inolvidable. Alquilar de vajilla, cristalería, manteles, cafetería, mesas, sillas, accesorios y más. Un servicio de alto nivel a clientes de Montevideo, Ciudad de la Costa, Pando y Costa de Oro. Varela del Puerto Eventos. Teléfono 4376-2164. Celular 099-247-671. Una muy buena forma de viajar. Compañía de taxis, El Tiburón. La calidad al servicio del cliente. Unidades con aire acondicionado. Las 24 horas del día. Teléfono 437-24040. O mensajes de texto 095-7-24040. Óptica Atlántida presenta un nuevo servicio para mejorar su calidad de vida. Toda la línea de audífonos Reston al alcance de su mano en Óptica Atlántida. Diagnosticamos digitalmente el modelo de audífono para mejorar su calidad de audición. Y recuerde, aceptamos órdenes de dice o hasta en 6 cuotas con todas las tarjetas. Óptica Atlántida. Calle 22 y 11. Teléfono 437-23-515. Sanitaria Las Toscas. Todo para el sanitario. La mejor relación, calidad-precio. Losa, cerámica, grifería, revestimientos, porcelanatos, cañería para piscinas. Variedad en bombas de agua y pinturas. Visite nuestro showroom con 400 metros cuadrados en sanitaria. Asesoramiento, calidad y precio avalan nuestro servicio. Sanitaria Las Toscas. Es absolutamente todo para el sanitario. Kilómetro 47 de Ruta Intervalnearia y Calle B de Las Toscas. Teléfono 4372-30-00. Vení, tenemos algo para contarte. La opción que buscábamos. Una propuesta educativa integral. El lugar ideal para crecer aprendiendo. No esperes más. Primaria y secundaria la hacemos juntos. Yo voy, ¿y vos? Colegio y Liceo Pablo Neruda. Educación inicial a partir de 3 años. Primaria completa. Secundaria, ciclo básico y bachilleratos en todas las orientaciones. Grupos reducidos. Atlántida. Kilómetro 45-800 de Ruta Intervalnearia. Teléfono 4372-1771. Página web www.pabloneruda.edu.ui Venía a Neruda. ¡Seguro encontrarás tu lugar! El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y Calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 4375-5585. Tienda de productos naturales La Cosecha. Gran selección de granos, semillas, cereales, apícolas y aceites. Productos para celíacos y diabéticos. Visite nuestro nuevo local en Atlántida. Calle 1 entre 22 y 24. Teléfono 099-928368. La Cosecha. Productos naturales. La Comisión Pro Fomento de Pinamar te invita a participar y hacerte socio de las actividades en el Club Pinamar todo el año. Escuela de básquetbol y escuelita de fútbol. Hockey sobre patines. Patin show y artístico. Acrobacia en telas. Clases de pintura, piro grabado, tejidos, tarjetas. Coro, sabiá, iniciación de solfeo, batería y percusión, cancha de bochas y mucho más. Animate. Club Pinamar. Espacio abierto a la comunidad. Sede social. Avenida Nogueira y Calle 1. Teléfono 437-68-456. Mercado de Frutas y Verduras Atlántida. Ventas por mayor y menor. La mejor relación, calidad, precio. Mercado de Frutas y Verduras Atlántida. Envío sin costo para comerciantes en toda la Costa de Oro. Atención personalizada con distribución diaria. Visítenos en Ruta Intervalnearia y Avenida Pinares. Teléfonos 437-262-50-437-265-22. Inmobiliaria Valiente vende. Excelente casa en Atlántida en muy buen punto. Tres baños, uno en suite, tres dormitorios, barbacoa. Inmobiliaria Valiente 099-44-88-82. www.inmobiliariavaliente.com Y recuerde, nuestra próxima gestión puede ser su negocio. LED Atlántida. Innová instalando iluminación con tecnología LED. Ahorrá hasta un 80% en tu tarifa de electricidad. Y modernizá tu comercio o vivienda. Lámparas LED para autos y motos. Kit Zenón. Polarizados de vehículos. Cartelería LED. Tableros electrónicos. Cintas y mucho más. LED Atlántida. Ilumina tus ideas. Ruta Intervalnearia. Kilómetro 46-500. Pegado a ANCAP Atlántida. Teléfono 4372-2362. Vení a Óptica Atlántida. Y solo por este mes, Llévate en oferta exclusiva Lentes para ver de cerca o de lejos. Con armazón Shinoa. Y cristales orgánicos de stock. A tan solo 1.800 pesos. Solo en Óptica Atlántida. Calle 22 y 11. Teléfono 4372-3515.